...modificando de la imagen y se hable. Yo llegué hecho garras. Sí, traías un look muy distinto. ¿Cómo fuiste puliendo tu imagen? Bueno, yo llego, pues, en modo Arjona. Tienes una colita, ¿no? Como dice Arjona, sí, con mi camisa vaquera. Sí, llego con una colita cuando estaba Alejandro Danís. Y él me adoptó así. Alejandro me adopta tal cual con ese concepto. Que ahora después digo, desgraciado, ¿cómo me permitiste que saliera así? Después que veo las fotos. Cambia de manos el programa, cambia de concepto y le toca a Berardo López. Y junto al equipo de Berardo López viene esta figura tan importante para mí, Beto. Betito. Beto Artificial, que también me da un saludo. Y me dice, te voy a cambiar. Te voy a modificar. Y yo, no, no, sí, sí, sí. Y empieza, me acuerdo que me mandó bastantes fotos a mi WhatsApp de, te vas a vestir así y esto y el pelo, te me lo quitas. Y yo, no, pero es que lo quitas. Entonces, pues voy y me corto el pelo. Voy y me compro ropa porque no era mi estilo de ropa que yo utilizaba. Y me ponen una imagen de un pelado. Y dicen, ah, sí te queremos ver. Y yo, espérame, pues no tengo ni el 2% del pelado. En ese tiempo era un poquito más rollecito. Hubo un momento de tu juventud, te digo, porque en algún momento nos compartiste fotos. Estabas muy ponchado y marcado. Sí. Y luego, subes de peso. Sí, sí, sí. Que así estabas. Sí. O sea, en mi tiempo de, obviamente, soltería, pues era mi trabajo hacia ejercicio. Me enfoqué mucho en el gimnasio. Logré un cuerpo, pues, visiblemente bien. Entonces, me caso y las prioridades cambian. Y mi cuerpo cambia también, junto con las prioridades. Y empiezo a embarnecer, ¿no? Un poquito más. Entonces, llego embarnecidito, la verdad, a tele. Salud. Alguien abrió ayer. Y Beta Artificial cambia la imagen de Remy de un día para otro. Oye, pero es de reconocer que aceptaste. Porque hay mucha gente que, por más que le dices, oye, este corte no, esta ropa no, no lo acepta. Es que estás de acuerdo que yo era, o sea, y sigo siendo nuevo en esto de la televisión. O sea, me he topado con unas situaciones que yo digo, wow, qué necesidad, o wow, esto. Pero entiendes que es, o sea, es lo que necesita el programa, ¿no? Entonces, pues, yo digo, bueno, pues voy a cambiar. No soy muy miedoso, ¿eh? O sea, cambiar. Este, puedo quitarme la barba un día sin problemas porque me crecen muy rápido. Entonces, soy muy, antes era más de que llegué a raparme. O sea, no soy muy temeroso a mis cambios de look. Entonces, dice Beta, esto, 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 y confía en mí y me cambio y me corto el pelo y todo. Vamos a hacer como una, un escaneo. Te cambias el cabello. ¿Te has puesto Botox? Nunca me he hecho nada en la cara. No. ¿Dientes sí? Blanqueamientos. Ok, ¿qué más has hecho? Este, masajes reductivos, todo lo que tuve que hacer para poder bajar de peso rápidamente. Dietas, obviamente, me metía a todo lo habido por haber, ya ves que ahorita hay retos de 21 días y ta, ta, ta. Entonces, empiezo a agarrar todo porque necesitaba, me urgía, ¿no? Bajar. Entonces, probé de todo. Si me preguntas de algo, te puedo dar recomendaciones y malas críticas de productos. Y bajo de peso, cambio mi forma de vestir porque yo siempre, o sea, la gente que me conoce, yo soy de tenis, jeans y playera. Siempre, yo estoy cómodo y siempre ha sido así, ¿no?